¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es David Correa, soy ministro de la Iglesia a la Luz del Mundo y vocero para lo que es la ceremonia internacional de bautismos que se va a llevar a cabo en la ciudad de Manzanillo, Colima, el próximo 14 de febrero. Mañana tienen este evento, que nos platique cómo se va a llevar a cabo y cuánta gente piensa estar en este evento de revisión. La ceremonia internacional de bautismos es un evento que se está desarrollando de manera simultánea en 53 países donde la Iglesia a la Luz del Mundo tiene actualmente presencia y en las 32 entidades federativas de la República Mexicana. Para el estado de Colima, siendo Manzanillo la ciudad principal por su turismo, por su puerto, por el número de habitantes, se ha decidido que sea este lugar la sede para lo que es este estado. Estarán acudiendo más de 5 mil fieles e invitados del total de los municipios de aquí de Colima. El punto es la plaza del Pez Vela, que es el lugar donde se va a llevar a cabo todo lo que es la esplanada, los pasillos centrales y bueno, es ahí donde nos vamos a estar esperando a partir de las 11 de la mañana. La ceremonia internacional de bautismos va a tener lo que es un protocolo religioso. Lo primero de ellos es que hay unos coros, un coro de más de 200 voces que van a estar entrando a la banca de Dios a capela, a cuatro voces naturales. Posterior a ello se va a poner un video acerca de lo que es la Iglesia a la Luz del Mundo, ya que va a haber pantallas gigantes, va a haber pantallas gigantes y sonido para que cualquier persona pueda escuchar, pueda visualizarlo desde cualquier punto del centro de la ciudad de Manzanillo. Después de ello empieza un ritual de indios, una protesta a los candidatos que se van a bautizar porque para ello la Iglesia no obliga. Ahí mismo van a hacer el bautizo y todo eso. Allí mismo se va a llevar a cabo. Se compró una alberca de 5 metros de diámetro y ahí va a haber lo que son ministros religiosos que van a estar dentro de la fila bautismal. Le vamos a llamar a la alberca fila bautismal y ahí se les va a tomar la protesta a los candidatos a bautismo que para el estado de Colima van a ser más de 300 y ahí se les va a bautizar. El bautismo es por inmersión. Quiere decir que se sumerge el cuerpo de la persona y esto está representando sepultura a una vida pasada y lo que es una vida nueva a lo que es seguir los valores de Cristo. La fecha señalada para los 53 países es el 14 de febrero. Habitualmente todos los templos de la Iglesia a la Luz del Mundo tienen una fila bautismal. En el caso de su servidor, su servidor es ministro de la Iglesia en la ciudad de Tecomán. Habíamos llevado a cabo bautismos el 1 de noviembre y habíamos llevado a cabo también bautismos el 14 de diciembre de mayo de 2015. En este caso, tras una jornada de trabajo que el apóstol de Jesucristo Nason Joaquín García, quien es el presidente internacional de la Iglesia a la Luz del Mundo, ha venido a llevar a cabo a partir del 8 de diciembre de 2014 cuando toma la dirección de la Iglesia. Bueno, él nos motivó a llevar la Palabra de Dios a muchos encuentros de la Tierra y ya a partir de lo que fue el mes de noviembre nos dio a conocer que todos nos integramos porque es tiempo no solamente de criticar la Palabra de Dios en los templos sino de salir hoy a las plazas, a los muelles, a los lugares públicos para que todo el mundo se entere de la convicción religiosa que profesa la Iglesia a la Luz del Mundo. Fue como se decidió llevar a cabo esta ceremonia de bautismos en las plazas públicas. Pero sí, habitualmente promedio, un templo de la Iglesia tiene una ceremonia de bautismos dentro de su templo dos veces por ahí. Queremos decirles a todos ustedes que se ha elegido el corte de Manzanillo por la posición económica, social y geográfica la cual consideramos de gran relevancia. Queremos además decir que el centro de Manzanillo necesita este tipo de eventos donde en una fecha como el 14 de febrero donde se promueven valores de amor y amistad una sociedad como la de Manzanillo y como la de Colima en general pueda tener estos valores, pueda ser parte de estos valores cristianos. La espiritualidad es un valor que le ayuda a la gente a salir adelante en los problemas de vicios, en la desintegración familiar en los problemas sociales que hoy están dañando nuestra sociedad y creemos que desde esta ciudad de Manzanillo podemos elevar nuestra voz para decirle a todas las personas creyentes o no que Dios de este tiempo tiene un propósito para todos nosotros un propósito de amor, un propósito de bondad y un propósito de vida eterna. Queremos decirle a todas las personas que nos sintonizan a través de este medio que la Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad, la Luz del Mundo les hace una atenta invitación a la Ceremonia Internacional de Bautismos un evento de fe y esperanza para que conozcan que en este tiempo también la doctrina de Cristo se está predicando. Hay un apóstol de Jesucristo, su nombre es Nason Joaquín y Él de una manera amorosa, de una manera limpia y de una manera tan entregada está llevando la palabra de Cristo en este tiempo a más de 50 naciones. Los esperamos, las puertas de la Iglesia de la Luz del Mundo están abiertas en los más de 3.000 templos que tiene la República Mexicana. Que Dios los bendiga. ¡Gracias!